Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más, para edificarnos qué es lo que está pasando con la reforma, Franklin. Oriéntanos. ¿Qué tenemos que pagar? Sé que hoy es el pago del I-12, que es el anticipo. Es muy importante que lo tengan presente. Todavía están a tiempo, porque eso es computarizado que se paga. Pero, ¿qué otra cosa, hermano Franklin? Bienvenido a tu segmento, maestro. Gracias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a toda la audiencia que nos escucha a través de Rumba, 98.5 FM, y a los que nos siguen por las redes sociales. Eso es así. ¿Tenemos alguna novedad del borrador, hermano? Antes, Manuel, quisiera dar una buena noticia. Ay, qué bueno. Adelante. Sí, sí. Es sobre un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado. Ajá. ¿Qué dicen nuestros senadores al respecto? Para la eliminación del impuesto sucesoral. Ay, sí. Yo estuve leyendo. Qué bueno que lo trae esa colación. Estuve leyendo como que es posible, es posible que en lo adelante no haya que pagar por herencia. Guau. Háblame de eso. Bueno, ya fue aprobado por el Senado. Falta que ahora se apruebe por la Cámara de Diputados. Ok. Esperemos que tenga éxito. Y eso modificaría la última versión de la reforma fiscal. Ok. Porque en la reforma se establece una condición en ese sentido, pero el proyecto de ley que está independientemente de la reforma, pues está promoviendo, buscando que sea eliminado este impuesto. Simple y llanamente lo que busca es que no se tenga que hacer ese pago de ese impuesto para ayudar a los más necesitados. Muchas veces una persona de bajos recursos fallece y tiene quizás un poco de ahorro en el banco o tiene, si apena, un rancho, por así decirlo, que no tiene de mucho. Y la familia es grande. Entonces, cuando la familia se encuentra con esta situación de que tiene que levantar un documento y que ese documento hay que llevarlo a la Dirección General de Impuestos Internos y aplicarle una tasa al patrimonio que ha dejado esta persona del caso de recursos o los pocos ahorros que ha dejado esta persona en el banco del caso de recursos, entonces, pues, estas familias muchas veces se ven afectadas. De ahí lo que busca o inspira el legislador en ese sentido, específicamente va para la clase más desposeída, en ese sentido, para eliminar este impuesto. Esperemos que la Cámara de Diputados, pues, apruebe este proyecto de ley para que sea considerado en la modificación, que tendrá que hacerse a la última versión de la reforma fiscal, que va a ser presentada para finales de agosto, según pasillos, comentarios en el Congreso. Es que se va a dar a conocer esto. Están esperando a que se haga la toma de posición del presidente. Para yo tener una especie de contexto, ¿son muchos los impuestos que deben de pagarse para uno recibir una herencia? ¿Es tan cuantioso eso? Bueno, según la... si buscamos aquí, en la reforma, dice que las... vamos a ver cuánto tenemos... Sí, porque tengo entendido que es como un porcentaje, ¿no? ¿O es un valor fijo, no? ¿Cómo podría hacerse eso? Es un porcentaje que se le aplica, vamos a ver, a la sucesión, un 3% sobre la masa sucesoral. Ah, ok. Un 3% de todo lo que me dejaron en herencia. Pero se aumenta la exención, que había una exención. Claro que la exención era muy ínfima, eran como menos de 500 mil por debajo. Se aumenta a 8 millones en la reforma. A su vez se repunta avances de sucesiones y no en donaciones. Ok. Sujeto al impuesto sucesoral de un 3% y no a la donación de un 15% sobre las transmisiones de bienes entre parientes. Pero esto es el borrador de... De la reforma. De la reforma. La ley busca eliminar por completo este 3% de la masa sucesoral y no habría exención en ese sentido. Está muy bien eso. Ya que está pendiente ver el contenido completo de la ley que pretende ser aprobada fuera de lo que es la reforma fiscal. Entonces la reforma planteaba un 3% sobre la masa sucesoral. Claro, una vez aplicadas las deducciones de gastos de última instancia, se podría decirlo. Que son los gastos cúnebres, los últimos gastos en ese sentido. Y todo lo que se pueda llevar a la aportación para determinar la masa sucesoral que es la que va a estar sujeto al pago del impuesto. Una pregunta. Esta pregunta es necia. ¿Ah, sí? Te la voy a hacer porque me vino a la mente y como, ¿verdad? Estamos en preguntas. Si sabemos la respuesta, pues bien. Si no, la investigamos. La investigamos, claro. Si, por ejemplo, me falleció mi padre y yo por no pagar ese impuesto no he hecho nada. El hombre falleció hace dos años y yo no he hecho nada. Una vez salga la reforma de que no voy a pagar por lo sucesoral, aplica que aunque el viejo mío se haya ido dos años antes, que yo ahora me ponga en eso. Tú sabes que esa pregunta... Es una pregunta de examen. Sí. Nos la hacemos nosotros como asesores de la materia. Sí. Entendemos que se debe partir de una fecha. O muchas veces el legislador dice que a partir de la promulgación de la fecha, de la promulgación de la ley, en lo adelante, no aplica para sucesiones que debieron aplicarse antes de haberse ido dedicada. O sea, que es muy probable que el que ya falleció y dejó algo... Pero muchas veces, por la misma presión del pueblo... De la población. Y quizás a veces de los asesores que ayudan al legislador en este sentido, en materia tributaria, nosotros le decimos, mira, para que tenga un efecto notorio e impacte en la vida dominicana o en el pueblo, a los retrospectivos... Al 2020, por ejemplo. Exacto. Como muchas veces se han hecho las amnistías. Exactamente. Que se hacen retrospectivas, 2019, la última, hacia atrás. Todo el que tenía pendiente de 2019 hacia abajo, entra en la amnistía. Ya. Entonces, puede que cuando salga la promulgación de la ley, que no lo hemos leído por completo, no tenemos el borrador por completo, entonces se dé a conocer si va a ser a partir de la promulgación de la ley o puede ser retrospectiva dos años hacia atrás. De aquella persona que no han hecho su proceso sucesoral. Porque muchas veces no es porque tú no quieras pagar el impuesto, Manuel. No, yo sé. Otras veces... Que no tiene cuarto. Muchas veces uno no tiene el dinero. Muchas veces no tiene para pagar el impuesto, pero otras veces no tiene la documentación que se requiere que la DGI te exige que tú tienes que presentar. Se dan por muchas razones y hasta de problemas familiares en ese aspecto. Y bueno, te puedo decir que yo tengo dos años en un proceso sucesoral. ¿Qué? Sí, porque estamos esperando información de los beneficiados. En este caso, las personas que son familiares de la persona que ha fallecido. Y todavía no han completado la información. Nosotros le damos la asistencia, pero hay información que netamente depende de la persona. Muchas veces que no quieren firmar la documentación o tienen un tema por quién va a ser el representante para el proceso de sucesión. Porque cuando hay una asociación, una masa sucesoral, y hay muchos beneficiados, se debe designar a una sola persona para que vaya a las diferentes instancias y no pueden andar todas las personas en ese sentido. Excelente. De manera que yo sé que eso me lo van a preguntar. Me lo preguntaste tú y me lo van a preguntar más personas. No, pila de gente. De eso de que mañana tenga efecto la ley y se apruebe sin ningún inconveniente, si es retrospectivo. Ojalá que sea así. Cuéntame entonces qué tenemos así como que de la reforma. Quedamos de hablar del impuesto sobre la renta, que no hemos hablado de la reforma, lo que trae sobre la renta de fuente extranjera, la renta grabada de fuente extranjera. O sea, como si bien el código graba las ganancias financieras de fuente extranjera, el mismo, perdón, no define cuáles son las ganancias, lo cual hace el reglamento número 139-98 con la ley anterior, considerando como ganancia financiera grabada los dividendos de acciones obtenidas en el extranjero. Esto afecta las inversiones en el extranjero que deseen hacer las personas dominicanas en el país. Entonces, por esta razón, el proyecto de reforma tributaria incluye un párrafo al artículo 269 del Código Tributario, indicando que estos dividendos no estarán sujetos al impuesto sobre la renta en la República Dominicana. ¿Cómo? Eso estaría muy bien, un punto positivo en la reforma. Sobre la renta presunta, en el caso de la publicidad al exterior, que nosotros, que si bien se hace, el país la hace, también la hacen empresas en el extranjero, como la marca de cerveza, como la marca de ron, como la marca de otros productos que se fabrican aquí, se promueven en el exterior. Y un aspecto que ha traído controversia entre la DGI y los contribuyentes es determinar cómo debe ser grabada la publicidad en el extranjero de empresas domiciliadas en el país. Por ejemplo, que hay empresas de cigarro, empresas de licor, empresas de comunicaciones que se promueven en el extranjero. Ya sea con el 27% según el artículo 305 o como pago al exterior como renta presunta de los medios extranjeros de comunicaciones. Ante esta duda, Manuel, el proyecto incorpora un párrafo al artículo 277 del Código Tributario para establecer que estos servicios de publicidad pagados a empresas reconocidas de telecomunicaciones o publicidad del extranjero estarán sujetas a la disponibilidad del artículo 277. Cógelo ahí. Entonces, las empresas de transporte, como una forma de igualar las tasas impositivas de las rentas presuntas, se eleva de un 10% a un 12%. La renta neta presunta de las empresas de transporte. Además, se establecen iguales normas tributarias respecto a las sociedades extranjeras de transportes y las nacionales para que no haya diferencia en ese sentido. Ninguna duda, claro. Sobre las deducciones admitidas, en el caso de los intereses, dice que... En el caso de las compañías de seguro, perdón, que están sujetas a ella. El proyecto establece que en el artículo 306 y 306 bis, es decir, 2, del Código Tributario, un régimen tributario especial para los intereses en ese sentido y modifica, para más bien las compañías de seguro, modifica los artículos 287. El párrafo 3, el literal A, para indicar que los intereses de deuda y sus gastos estarán sujetos a lo que se expresa más adelante respecto de los intereses. Esto es con relación a los intereses. Sobre las compañías de seguro, hago la aclarando, hago la corrección, que se eleva de un 10% a un 12% la presunción de renta neta a las compañías de seguro. Sobre los intereses, usted sabe que si tú tienes una inversión en, digamos, un certificado financiero en un banco comercial o en un puesto de bolsa, ese interés que se le paga a la persona inversionista o ahorrante, como quiera cualquiera de los dos puntos, está agravado con un impuesto. Entonces, se va a establecer según el artículo 306 y el 307 del Código Tributario para indicar los intereses de deuda y sus gastos. Estarán sujetos a lo que expresa más adelante respecto a este punto. No se ha aclarado bien. La depreciación en el aspecto de la persona del impuesto sobre la renta, en este caso aplicaría para las, tanto personas físicas como para las sociedades, serían igual. Bueno, no, cambió. La categoría 1 va a tener un 5%, va a seguir igual. La categoría 2 va a tener un 25%, va a seguir igual. Pero la categoría 3, que tenía un 15, va a subir un 40% y la categoría 4 va a seguir con un 15%. Sobre las deducciones de gastos educativos, el proyecto deroga, piensa derogar, la ley 179.09, que lo habíamos dado como primicia, promulgada el 22 de junio del 2019. Ahí hay un palo fuerte para la sociedad porque era la única ley que devolvía por concepto de impuesto sobre la renta, que era deducible del impuesto sobre la renta. Primero, los asalariados, que son los que mayormente aportan en temas de impuesto sobre la renta, y pretende derogar esto e incorpora sus disposiciones al código tributario. Y no habrá, exacto, no habrá alguna otra cosa que ayude a uno, porque nos dejaron así afuera. Lo supeditó o lo está supeditando de manera tácita a lo que establece el código tributario en relación a las deducciones de los gastos educativos, eliminando esto, y simple y llanamente se supedita a las deducciones por igual. El régimen simplificado, por considerarlo favorable por la administración y para los contribuyentes, se incrementan los montos para acogerse al régimen simplificado de tributación. Esto es una buena noticia, y a la vez, bueno, no es tan halagüeña que digamos, porque a nuestro punto de vista, el régimen simplificado de tributación persigue, busca de una manera u otra, obtener renta. Cuando en el método ordinario, si no hay beneficio, no hay por qué el pago de la renta de una venta que no me permitió beneficio. Si yo vendí 5 millones y gasté 6 millones, yo no puedo pagar una renta sobre la base del régimen simplificado y pagar un por ciento cuando no tuvo beneficio ese mes. Entonces, sobre las tasas de impuesto, vamos a hablar la próxima semana. El impuesto sobre la renta es muy amplio porque deroga muchos términos, y tocaremos eso en la próxima semana, que estaremos con ustedes nuevamente. Excelente, hermano Franklin. Si me quedé con alguna duda y no quiero esperar la semana que viene, ¿dónde te puedo llamar? Claro que sí. Llámenos al 809-617-9560. Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. De impuestos, ese sí sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!